Hola mis estudiantes, una vez más en este subcurso virtual de Derecho Penal con su profesora la doctora Julia Sáenz. Continuamos todavía en el tema 1 del módulo 2 de Penal Especial y esta vez vamos a hablar del aborto. ¿Cómo se analiza el delito de aborto provocado? Aquí vemos en este recuadro de la parte derecha cuáles son los aspectos que yo debo encontrar o que yo debo identificar para poder realizar un análisis jurídico. Marco conceptual, verbotipo, esto es para todos. Objetos jurídicos, bien jurídico tutelado, los sujetos, la clase de delito, las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva que antes llamábamos formas de culpabilidad. En cualquier momento que usted tenga que hacer un análisis de una figura delictiva, sea para el curso, en el ejercicio profesional, acuérdese siempre de este análisis y hágalo así. Bueno, empezamos. El artículo 141 de mi sección tercera, aborto provocado, me dice lo siguiente. La mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique será sancionado con prisión de uno a tres años. Mire, lo que está subrayado en color agua equivale al tipo penal. Lo que no está subrayado es la punibilidad. Es decir, mi tipo penal empieza con la mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique. Finaliza con practique el tipo penal. ¿Qué pasa? Aquí vamos a empezar con el sujeto. En todos los otros, en toda la otra figura delictiva, nosotros habíamos visto que el sujeto activo era indeterminado. Había algunos casos en que el sujeto pasivo era determinado, pero lo que primaba era que el sujeto activo era indeterminado porque lo indicaba el pronombre personal indeterminado. Aquí, sin embargo, varía el asunto. Fíjense que el sujeto activo es determinado. Está representado por el sustantivo mujer. El verbo, dice, solamente lo va a poder hacer la mujer en este tipo penal del 141. El verbo tipo. Aquí hay dos verbos tipos. Quiere decir que lo convierte en este momento en un tipo penal complejo. En un delito complejo. Porque son dos verbos tipos. Causar su aborto, es decir, la propia mujer que sea las prácticas abortivas. O un tercero que le haga las prácticas abortivas por consentimiento de la mujer. Consienta que alguien se lo practique. Mi artículo 142, fíjese lo que me señala. Quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella, será sancionado con prisión de tres a seis años. Aquí, este quien me está indicando que el sujeto activo es indeterminado. Puede ser cualquier persona que le provoque a la mujer un aborto con el consentimiento de ella. Ya sea que la empuje, la patee, es distinto a las prácticas abortivas del cual habla el artículo 141. Allá es de meter los punzones, las agujas. Bien, acá estamos hablando que ella quiere... Dame un... Empújame para que me para yo aquí ahora mismo. Ese es al que se refiere el 142 y por eso estamos hablando de un sujeto indeterminado. Dice, será sancionado con prisión de tres a seis años. Este es un delito material. Es un delito de lesión. Un delito de comisión. Este es un delito instantáneo con efectos permanentes. El 143 me dice, quien provoque el aborto, síganme con el cursor, quien provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Fíjense aquí, este es interesante. Quien provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad. Ella no quería que le practicaran el aborto, pero aún así le practicaron el aborto. Si es una joven que su novio le dice, abórtalo y quiero que lo abortes y la lleva a algún lugar o la empuja para que lo aborte, está incurriendo en la comisión de una figura delictiva. Así que, muchachos, tengan mucho cuidado lo que me están escuchando. Si su pareja, su novia queda embarazada, no se le ocurra a usted, futuro profesional del derecho, ni siquiera insinuarle que se practique el aborto, ni usted hacer algo para que ella aborte. Mire la pena, prisión de cuatro a ocho años. Fíjese que este segundo párrafo es un agravante. Es un agravante que se da si sobreviene la muerte, dice, si por consecuencia del aborto o de los medios usados para provocarlo, sobreviene la muerte de la mujer, la sanción será de prisión de cinco a diez años. Conocíame con el cursor, el segundo párrafo del artículo 143 se constituye en un agravante específico y es cuando sobreviene el resultado muerte. Por eso es que es tan delicado. Esto del aborto, dice, las sanciones que aquí se establecen se aumentarán en una sexta parte si el culpable de la provocación del aborto es el compañero o conviviente. Aquí se entiende, si este segundo párrafo, si este tercer párrafo, perdón, ocurre, quiere decir que hubo una violencia doméstica. Porque si es su pareja y es el que provoca el aborto y producto de ese aborto sobreviene la muerte de la mujer o simple y sencillamente no proviene la muerte de la mujer, pero le ocasiona el aborto o le provoca el aborto, la sanción aumentará de una sexta parte. Quiere decir que de cuatro a ocho años, una sexta parte. Si está en el segundo párrafo, de cinco a diez años, una sexta parte. Porque aquí entonces hay un inicio de que hubo una violencia doméstica. El 144, yo quiero que lo anoten bien, miren lo que yo le he puesto aquí, excusa absolutoria. Este 144 constituye todo el artículo en una excusa absolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Aunque el aborto es una figura delictiva, la propia ley autoriza a la persona para que incurra en la realización de esta conducta. Y la misma no va a ser punible, es como un permiso legal para cometer el delito y no se le va a imponer una pena. Eso es la excusa absolutoria. ¿En qué caso? Cuando ese embarazo es producto de una violación carnal. Usted sabe que la mujer solamente una vez que en una relación sexual puede quedar embarazada. No es que se requieren varias relaciones sexuales, en una sola puede quedar embarazada. Por eso es que a la víctima de violación se le hace prueba de aborto. Entonces, debe hacerse prueba de aborto. Ella puede abortar si cumple con una serie de requisitos, que haya presentado la denuncia, que se haya instruido el sumario, que esté dentro del tiempo de los dos primeros meses de embarazo. Otra de las condiciones en que se puede aplicar, se puede practicar el aborto es cuando está en riesgo la vida de la madre o la salud de ese feto. Cuando viene con una enfermedad, que va a ser imposible que ese niño tenga una vida ni siquiera llevadera. Entonces, se permite que se practique el aborto. Por eso es excusa absolutoria. Fíjense, no se aplicarán las penas. Porque aún cuando la persona está incurriendo en la condición de una figura delictiva, dicha conducta no es penada porque bajo determinadas condiciones la ley permite que la lleve a cabo. Aquí es que, esté dentro de los dos meses de embarazo, haya sido acreditado el delito, es decir, la violación, se haya presentado la denuncia, se practique en una institución estatal, exista un pronunciamiento de la comisión. Siempre me preguntan aquí los estudiantes y profesoras, pero ¿cómo va a ser esto si de aquí a que esa comisión de ese Ministerio de Salud opine y han pasado más de los dos meses? Sí, ya han pasado más de los dos meses y generalmente se lo practica en instituciones, en otras instituciones que no es el Ministerio de Salud, pero le van a exigir la acreditación. Para concluir esta sección primera, este tema uno de nuestro, y vamos a verlo aquí, fíjense, el tema uno, para que usted seguí aquí, para concluir este tema uno, delitos contra la vida humana, nosotros hemos presentado, me fui hasta arriba para que usted viera, esta gráfica que señala lo siguiente, esta tabla, ¿qué diferencia existe entre los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y aborto? Y esta es una de las preguntas del cuestionario práctico, aunque yo todas las voy a poner en una sección aparte, pero no importa. Aquí yo he puesto en esta tabla, diferencias y similitudes, está en una columna delito de homicidio, en otras lesiones personales y en otro aborto provocado. En el homicidio hay una intención de matar, en el delito de lesiones personales no hay intención de matar, la intención es de ocasionar un daño. En el delito de aborto provocado hay una intención de matar a un ser vivo, un ser vivo que tiene vida dependiente, pero tiene vida. En el homicidio se priva de la vida, la víctima tiene vida independiente por sí misma. En el aborto provocado la víctima tiene una vida dependiente de otro cuerpo, en este caso de la mamá. En el delito de homicidio, en ambos delitos se protege la vida y la integridad personal. La tipicidad subjetiva en el delito de homicidio puede ser dolosa o culposa, en lesiones personales dolosa o culposa. En el aborto provocado siempre está la intención, es decir, que hay dolor. En cuanto al sujeto activo y pasivo en el homicidio, es indeterminado. En lesiones personales, indeterminado. Pero en el aborto provocado son determinados. Ambos delitos, tanto desde el homicidio, lesiones personales como aborto provocado, son de carácter material. Con esto concluimos el tema 1, delitos contra la vida humana, del módulo 2 de Derecho Penal Especial. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos pronto.